Para los puertopadrenses, lograr la sede del acto por el 26 de julio tiene una gran significación. Es trabajar y hacerlo bien para aportar al desarrollo del territorio. Estamos realizando varias actividades en salud al 26 de julio. Estamos pintando toda la fábrica, tanto sus interiores como exteriores. Se cumplió con el aporte a la patria. La cuota sindical está al 100% de todos los trabajadores. Y así todos estaremos presentes el día 24 en el acto de la Plaza de la Revolución. Cada trabajador comprometido con su tiempo y con la patria brinda su esfuerzo cotidiano para el bienestar de todos. Con la labor política nosotros hemos cumplido con todas las indicaciones y orientaciones emitidas por el Partido Comunista de Cuba y por nuestro primer secretario de partido aquí en el municipio. Taba está entre los centros que se destacan en el aporte al desarrollo del territorio y a la obtención del acto provincial por el 26 de julio. Desde Puerto Padre, Elizabeth Silva Rodríguez, LTV Noticias.